Música Los heraldos del evangelio a través de la fundación misericordia continúan ayudando a familias afectadas por la pandemia del coronavirus En esta tercera entrega se repartieron 5 toneladas de alimentos en la aldea El Paraíso del municipio de Palencia en el departamento de Guatemala y en Mataquescuintla municipio del departamento de Jalapa Música En el momento de mayor incerteza y necesidad María Santísima toca el corazón de sus hijos para llevar a los más necesitados sustento material y consuelo espiritual Sigamos ayudando juntos con la certeza que la Divina Providencia multiplicará todos los esfuerzos para llegar a quien más lo necesita Música 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 Música